Ahora, Presidente de la Ciudad de Coparmex, como todos los lunes, José Medina Mora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa, Presidente? No, el tema de la sobrerepresentación excesiva. Y en ese sentido, claro, desde luego, reconocemos un triunfo contundente. La autora Claudia Sheinbaum, virtual Presidente Electra, en la elección presidencial, con un 60% en la votación contra un 40% en la oposición. Sin embargo, en la votación al Congreso, es una votación dividida, en donde fue un 54% a favor del partido Moreno y sus aliados, 46% a favor de la oposición. En este sentido, se está tratando de interpretar que se les puede aumentar para llegar a ese 54% a un 75%, lo cual significaría que el 46% bajaría a tener un 25% a ver una subrepresentación. Esto, en términos prácticos, significaría que Moreno y sus aliados recibirían un diputado por cada 80.000 votos, mientras que el caso de la oposición sería un diputado por cada 200.000 votos. En realidad, Leonardo, lo que ganó Moreno y sus aliados son 213 distritos, en donde lo que están tratando de hacer es pasar 90 de esos triunfos por un compañero que tienen entre partidos al Partido Verde y al Partido del Trabajo, cuando efectivamente la Constitución habla de que se respete el voto de los ciudadanos por cada uno de los partidos. Anteriormente se votaba por una coalición, hoy está identificado en la boleta por cada partido se votó independientemente de que sea el mismo candidato, de tal manera que a través de este trasvase de triunfos es como se quiere lograr esta subrepresentación excesiva y es un llamado tanto al INE como al Tribunal Electoral el que se aplique en la Constitución. Todos los artículos de la Constitución, no nada más uno solo, de tal manera que se logre que el número de representantes de cada partido en la Cámara de Diputados sea y corresponda a lo que fue emitido en el voto del 12 de junio con esta subrepresentación de solo un 8% por fuerza política, de tal manera que exista siempre, para cualquier cambio de la Constitución, la necesidad de ponerse de acuerdo con las distintas fuerzas políticas. Sí, en este caso la coalición de Morena estaría llevando 18, ¿no? Porque Morena pasaría de 43 a 41, o sea, 43 poquito más de votación a 49% de la Cámara, el PERDE pasaría del 9% al 15% de asientos en la Cámara y el PT de 5.8% a 10%, con lo cual estarían llevando prácticamente 18 puntos de sobrerepresentación, presidente. Sí, exactamente, y es por esta transferencia de los diputados ganados, alrededor de 90 diputados que ganó Morena se nos quiere asignar al Partido Verde y al PT y efectivamente de ahí son las cifras que acabas de comentar y esto nos parece que no representa lo que la ciudadanía votó el 2 de junio, por eso me exhorto el llamado al INE y al Tribunal Electoral para que se aplique lo que fue la voluntad de los ciudadanos en la votación y desde luego lo que establece la Constitución. Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más? Bueno, estaremos atentos de aquí a que se defina esta composición, de tal manera que primero el Consejo General del INE establezca cómo se reparten los diputados plenuminales y después, a medida que los partidos incluyen este resultado, pues el Tribunal Electoral será quien tendrá la última palabra. Estaremos atentos porque de aquí depende precisamente el avance de la democracia, el que haya siempre estas fuerzas políticas que se tengan que poner de acuerdo para cualquier cambio en la Constitución. Muy bien, pues muy agradecido por el enlace, muy buenas noches. Muy buenas noches.